Saludos a todos, aquí con su chef Ángel Antonio Muñoz. En la tarde de hoy estamos nuevamente el verano con Econo y en día de hoy les estaré presentando una receta bien sencilla. Miren, con estos productos nada más, estos cuatro productos y gracias a Seawell y a Econo que nos dieron estos camarones crudos que son Easy Peel. Ok, a continuación vamos a coger los camarones, los vamos a sacar de su empaque. Ahí tienen una libra de camarones, los van a tirar en su mixing bowl, van a coger un limón, los van a picar por la mitad. Ese limón lo van a exprimir entero a los camarones, al igual que van a coger la leche de coco Econo y también se la van a incorporar a esos camarones. Esto van a echarle la leche a los camarones y los van a dejar en la nevera con el limón también. Leche de coco, limón y un poquito de adobo de todo uso de los supermercados. Lo van a poner todo aquí, mirar cómo se ve. Lo van a dejar en la nevera por unos 15 minutos. Estos vegetales acuérdate que los vas a estar cocinando y los vas a estar poniendo en el pincho. Pueden utilizar pinchos de bambú, pueden utilizar pinchos de madera. A mí me gusta utilizar estos porque también esto se calienta y cocina también el producto que esté poniéndolo en el pincho. Vamos a empezar a picar las berenjenas. Estos vegetales los consiguen las frutas y los vegetales frescos en los supermercados Econo, recuerden. Vamos al pimiento. El pimiento también, como saben, van a dejar pedazos grandes para que puedan incorporarse y entrar por el pincho. Ya tenemos todos los pimientos picados y vamos para la cebolla harina. Cebolla harina lo mismo. Se van a picar en 4. Ya tenemos todos los vegetales picados. Ya los tenemos aquí juntos. Ahora vamos a sazonarlos para incorporarlos en el pincho con los camarones y luego tirarlos al grill. Van a ver que fácil es esto y rápido. Aceite de oliva, extra virgen con el queco, ¿no? Y helado, todo. Realmente me gusta empezar con los pimientos. Siempre pongo dos pimientos. Seguimos con la cebolla y la berenjena. Ahora van los camarones. Los camarones ya los habías adobado. Los camarones los vas a apoyar por la cola. Y nuevamente por la parte de arriba, como pueden ver, para que se queden en forma de huevo. ¿Pueden ver ahí? Bueno. Ya hicimos todos los pinchos. Miren que bien quedaron. Tenemos los cuatro pinchos. Estos cuatro pinchos más o menos se fueron la libra entera de camarones. Sobraron unos cuantos. Si no te dan todos los pinchos, lo que te sobran los puedes saltear en un sartén y comértelos igual. Vamos a tirarles un poquito del sazón de cono. Esos camarones. Y aceite de oliva. Ya tenemos esa parrilla bien, bien caliente. Sobre los 350 grados. Y vamos para ir tirando de esos camarones. Y vamos a ver cómo terminan. Ya cocinó. Recuerden siempre a la parrilla tirarle el aceite. Se te peguen esos camarones. Esos pichos que ven tienen un lado que es de madera. No van a querer quemarlos, ¿verdad? Y que este pedazo de madera lo mantienen afuera. Ya la presentación final. Espero que la hayan pasado súper conmigo. Este domingo ya tenemos los camarones que los vamos a sacar y les voy a presentar cómo va a ser el plato final. Le damos muchas gracias a Econo, a SeaWorld, que fueron dos auspiciadores de este segmento. Y acuerden que todos sus cortes ideales los pueden buscar en supermercados de Econo. Ah, mira, mira. Están cosidos a la perfección. A mí me gusta pues, pincharlos. Para que puedan cogerlos. Cuando vayan a la mesa, tienen uno por aquí y otro por acá. Y así no tienen problemas cuando vayan a ir cogiéndolos. Y tenemos por aquí. Si quieren hacer algo un poquito más elaborado, cogen cilantro trillo y se lo van poniendo por encimita. Frústico. Que se vea que caiga. No picadito ni chopeado. Puedan aprovechar y ver los otros segmentos para poder usar la salsa de barbecue bar, que le va muy bien a esto, al igual que le va muy bien a la salsa picante que habíamos hecho anteriormente. Y miren, su plato final. Pinchos con vegetales y camarones. Muchas gracias a Econo y a Econo y Sewarden.